Y también debido al confinamiento nacional por el COVID-19, las estaciones de gasolina vieron reducidas sus ventas en más de 70%. A esto se suma la reducción en el precio del combustible, por lo que ahora le están pidiendo al gobierno central apoyo para su recuperación. Durante la cuarentena, las estaciones de gasolina en el departamento dejaron de vender unos 50 millones de galones de combustible, lo que significa una reducción cercana al 70% frente a las ventas habituales. Una disminución del 70% en el mes de marzo y del 68% en el mes de abril del 38% en el mes de mayo. Eso puede representar unas pérdidas del orden de los 38 o 40 mil millones de pesos. El gremio, que ocupa a unas 4.500 personas en Antioquía, pide apoyo del gobierno con mayores plazos para el pago de deudas y el control de precios y así evitar que su tanque de combustible quede en reserva. Empresarios se quedaron con el combustible que habían comprado a un precio muy alto y al generarse esa disminución, pues cada estación de servicio perdió del orden de los 7 a los 11 millones de pesos. Tras la cuarentena, Antioquia pasó de tener en servicio 608 estaciones de gasolina a solo 592.